En México, la idea que predomina es que como Estados Unidos tiene una revolución del Shell Gas, pues entonces nosotros vamos a tener problemas para colocar, digamos, la producción petrolera, nosotros tenemos que aumentar la producción para no dejar de ser competitivos, pero sobre todo se da esa imagen de que ese mercado se puede cerrar para México. En este gráfico, que es del Departamento de Energía, Energy Information Administration, es 2013, lo que yo quiero mostrar es que Estados Unidos, esas dos líneas paralelas, ¿verdad?, esa línea gris superior es el consumo, esa línea inferior es la producción, y esta brecha entre estas dos curvas es justamente las importaciones, la dependencia energética de los Estados Unidos, que toca un punto máximo con 61% de importaciones respecto a su consumo nacional, en estos momentos se reduce a un 45%, pero en el 2040 los Estados Unidos estiman que van a tener una dependencia del 37% respecto a su consumo total. Los principales especialistas, el Departamento de Energía, el National Petroleum Council, que es como uno de los cuerpos asesores del Departamento de Energía, no estiman que Estados Unidos va a dejar de depender del petróleo del extranjero, ¿sí? Entonces, y por una simple razón, tiene que ver incluso con competitividad, tiene que ver con que la mayor parte de sus recursos son gas. Entonces, México no tendría, ¿verdad?, debería estar fuera del debate, el que nosotros nos vamos a quedar sin un mercado para exportar. El objetivo de este proyecto geopolítico es que en el 2020 Estados Unidos consiga una producción de 18 millones de barriles diarios, de los cuales 3.9 millones serían de Canadá y de los cuales 3.5 sería la producción total de México con 1.5 como una exportación a los Estados Unidos. Es decir, nosotros somos parte de este proyecto de América del Norte, ¿sí? América del Norte se concibe ya en términos de continentalización. Ahora bien, ¿cómo es que esto, de alguna manera, nosotros somos parte de este proyecto hegemónico, de este reposicionamiento geopolítico? ¿Cómo se da el ejercicio del poder hacia México? ¿Por qué es tan efectivo con México? La propuesta que yo tengo es que la manera en que se hace es a través de lo que se llama un consenso hegemónico, es decir, un proyecto de convergencia de élites que el antecedente más inmediato, aunque en realidad esto es un proceso histórico, tuvo que ver con el ASPAN. El ASPAN empezó a aglutinar a partir del liderazgo de los Estados Unidos a las élites de Canadá, de México y de Estados Unidos, integradas por corporativos transnacionales, por tanques de pensamiento, por intelectuales orgánicos, por medios de comunicación, ¿verdad? De alguna manera que ellos empezaran a consensuar las líneas que iba a tomar o que se iban a implementar en cada uno de estos países, justamente traduciendo lo que era el proyecto, las demandas de las corporaciones y de Washington. En el caso de México, aquí pues tenemos, digamos, un proceso muy interesante porque si bien esto ha venido de tanques de pensamiento ya muy viejos, como el Council of Foreign Relations, que se creó en 1921 por el señor Rockefeller, ¿verdad?, que es un tanque de pensamiento muy fuerte que trabaja en la política exterior de los Estados Unidos, pues tenemos una versión mexicana que es a través del COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, entre cuyos miembros más importantes o más notorios está, por ejemplo, el embajador Andrés Rosenthal, Luis Tellez, Jaime Zabludowsky. Los menciono porque de alguna manera hemos tenido el privilegio de tenerlos aquí en las sesiones del Senado. Ellos tienen una revista muy importante, el Council of Foreign Affairs, el Foreign Affairs en versión en español que publica el ITAM y el TEC de Monterrey. Otro organismo de este tipo vinculado directamente a los corporativos transnacionales de América del Norte es el INCO. La vinculación directa viene del Consejo de Competitividad de América del Norte. Este, quiero decirles que es un organismo que aglutina a corporaciones transnacionales importantísimas y jugó un papel fundamental en la reforma energética del 2008 a través de dar recomendaciones, ¿verdad?, sobre la privatización de Pemex. Y el tanque de pensamiento que es más popular en estos momentos por su papel de cabildeo en esta propuesta de reforma energética es el Godro Wilson, con una versión nacional, con una versión México en el ITAM. Presidido por Duncan Good, este organismo, este tanque de pensamiento en México, trabaja sobre políticas binacionales México-Estados Unidos y entre sus cinco temas más importantes está justamente el tema de la energía y el debate energético, ¿sí? Entonces, bueno, aquí Duncan Good también ha tenido una presencia en términos, digamos, de las recomendaciones que ha dado sobre esta propuesta de reforma energética. Entonces, estos grupos cabilderos, funcionarios públicos, utilizan estas redes, conexiones, contactos con universidades, académicos, corporativos, están fuertemente cohesionados y son justamente quienes impulsan las agendas para el diseño de políticas, ¿sí? Es muy claro que el mecanismo, en el caso de México, es un mecanismo de consenso que no tiene, digamos, el carácter violento e ilegítimo como una invasión a Irak y que también permite una reducción de costos y no gastar los tres trillones de dólares que tuvieron que gastar en Irak, pero justamente ese carácter consensual le da mayor legitimidad y efectividad. Ahora bien, la estrategia mediática, creo que esto es importante para reconocer también cómo se impone el proyecto hegemónico en el caso de México. Aquí se parte de una crisis de producción petrolera. ¿Qué va a hacer México? Está cayendo su producción petrolera. Nos vamos a convertir en importadores de crudo. Generalmente, este tipo de mensajes, este tipo de escenarios, se han construido históricamente en donde ocurren los procesos de apertura. No es peculiar de México. Lo que sí es peculiar de México es el mensaje para México. México no puede solo. México no tiene inversiones. No hay tecnología. No tenemos la capacidad gerencial. Es necesario que vengan a ayudarnos. Esto, de alguna manera, es una legitimidad, de alguna manera, al poder hegemónico, porque en realidad, pues a lo que vienen es a ayudar a México, ¿sí? O sea, no vienen a desplazar al Estado, vienen a ayudar. Es un discurso que minimiza la oposición, minimiza, desplaza cualquier imagen en los medios de comunicación que signifique oposición, ¿sí? La estrategia en la iniciativa, creo que esto también hay que reconocerlo, es una estrategia que en las propuestas más fuertes del PRI, del PAN, es la idea que comienza con el descrédito, justamente, de la figura de Lázaro Cárdenas. El objetivo de este descrédito sería, justamente, empezar a legitimar la participación privada y desacreditar lo que fue el verdadero objetivo de la nacionalización petrolera, que de alguna manera fue conferir al Estado la prerrogativa de explotar el petróleo a través de su empresa Pemex, ¿verdad?, adjudicándole las actividades estratégicas y reservadas a la nación mexicana. De alguna manera es la idea del descrédito de todo esto que significó para México la nacionalización petrolera. Y entonces, en este discurso, lo que resulta cuestionable y lo que ha continuado un poco en los debates del Senado, es justamente decir que las áreas estratégicas en realidad son algo artificial. Se trataría, en realidad, pues, de introducir a los privados en un carácter de convertir en mercancía todas estas áreas, ¿verdad?, prerrogativas del Estado, y justamente, pues, se desacredita el concepto estratégico no haciéndolo ver como importante o vital para el funcionamiento de una nación, sino como algo que resulta añejo, inoperativo, algo así como la división entre petroquímicos básicos y secundarios. Es decir, es algo artificial. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues, justamente, deslegitimar el papel del Estado en este tipo de actividades. El objetivo es, justamente, al incorporar la idea de mercado, es introducir la idea de muchos operadores. Es decir, los operadores son necesarios. La competitividad, aunque no se dice, no se precisa cómo se va a lograr la competitividad, es una idea de que hay que reducir costos, pero ni siquiera se establecen parámetros. Se pretende llegar a niveles internacionales, pero también no se dice a qué niveles, ¿verdad?, cómo vamos a llegar, se pretende meter muchos operadores, de tal manera que haya competitividad, aún en actividades de exploración y explotación, en donde uno se pregunta, bueno, la competitividad va a ser hacer muchos pozos, van a reducir los costos, y después, ¿cómo lo vamos a vender? Si hay precios internacionales establecidos. Es decir, es una serie de eufemismos, es una serie de olvidos históricos, es una serie de olvidos de, realmente, cómo ha funcionado y cuáles han sido los resultados del modelo neoliberal. Esto, realmente, es lo que uno puede leer en muchas de las evidencias que han presentado los cabilderos en favor de la reforma. Esta es la idea, legitimar un régimen de concesiones. Se está diciendo que este tipo de concesiones no tienen que ver con las concesiones del pasado, no son concesiones como las que se hicieron en Arabia Saudita, en Venezuela, Porfirio Díaz, no, no, es otra cosa, es lo moderno, leasing, es lo que ya está en los acuerdos de yacimientos transfronterizos, ¿no? Es lo moderno. Pero las concesiones son lo mismo, es una regalía para el Estado y un impuesto sobre la renta que va a ser bien difícil que pueda realmente tasarse bajo las condiciones o la posibilidad de un manipuleo de costos por parte de las transnacionales. Entonces, esto es el asunto quizá más importante, tiene que ver con modificación de derechos de propiedad, es el proyecto geopolítico de América del Norte, pero en donde no hay una evaluación de la pérdida del dominio eminente, de la soberanía energética, de la seguridad energética. Esto sería justamente el haber conseguido para los Estados Unidos la joya de la corona. Muchas gracias. 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 Gracias.